Hola, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a calcular la matriz asociada a una aplicación. Consideremos esta aplicación. Mirad, tenemos una aplicación que va de las matrices de 2x2 reales en las matrices de 2x2 reales dadas de esta forma. Cada matriz le hace corresponder esa matriz multiplicada por esa otra. ¿De acuerdo? Y queremos calcular su matriz asociada. Bien, os dejo como ejercicio que vosotros probéis que efectivamente eso es una aplicación lineal. Pero eso os lo dejo como ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es así. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero que necesitamos es una base. Pero como estamos en el conjunto de las matrices cuadradas de 2x2, una base puede ser, por ejemplo, la canónica, la que utilizamos siempre. Recordad que nosotros solemos nombrar, solemos notar la base canónica con la letra E. Entonces, es un 1, es un 2, hace referencia a los vectores. No le he puesto la fecita arriba, pero eso hace referencia a los vectores, en este caso que son matrices de M2, el conjunto de las matrices 2x2. Ya lo hemos visto. Bien, ahora utilizamos la propiedad que conocemos, que toda aplicación lineal hace corresponder bases a bases. Por lo tanto, lo que hacemos es calcular la imagen de los vectores de la base. Si yo aplico la definición y utilizo los vectores de la base, entonces la imagen de E1 será la matriz de E1 por esa matriz. Si hacéis la multiplicación, os da esa matriz, ese resultado. Si hacemos lo mismo con E2 y hacemos su imagen y calculamos su imagen, obtenemos la otra. Repitiendo el proceso, podemos obtener la imagen de E3 y, por último, la imagen de E4. Repito, ¿qué estamos haciendo? Cogiendo los vectores de una base y haciendo su imagen, porque una propiedad nos dice que los vectores de la base, una aplicación lineal lleva vectores de una base en una base. Precisamente esa es la propiedad que nos va a definir, que nos vamos a utilizar para calcular la matriz asociada. Porque ahora lo que hacemos es colocar los nuevos vectores en combinación lineal de los vectores de una base del conjunto de la matriz de 2x2. En este caso, coincide, es la misma base, no nos han dicho otra base diferente, por lo tanto, utilizamos otra vez E. Recordad, utilizamos otra vez E porque no nos dicen lo contrario. Pues yo me doy cuenta que la matriz 3, 2, 0, 0 se puede poner como 3 por su 1 más 2 por su 2 más 0 por su 3 más 0 por su 4. Y del mismo modo así, todas las matrices. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que 3, 2, 0, 0 son las componentes, las coordenadas de esa matriz respecto de la base canónica. Y además puesta de esa forma, como habéis visto. En consecuencia, yo puedo poner, no puedo poner, no, la matriz asociada se corresponde a las coordenadas en columna de los vectores de la base. Y ahí tenéis la matriz que voy buscando. Así de simple. Su imagen, las componentes y las colocamos en columna. Claro, ¿qué me está diciendo? Recordad, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la imagen de cualquier vector, ahora esa X hace referencia a una matriz, a una matriz ABCD, es igual a esa matriz multiplicada por la matriz A del principio, la que conocíamos la matriz A. ¿Eso cómo se traslada? Se traslada que si yo tengo la matriz asociada, el producto de la matriz asociada por las coordenadas, las componentes de la matriz X respecto de la base E será igual a las componentes del producto de ambas matrices, de la X y de la A. Y así resulta. El mismo resultado si lo hacemos mediante una aplicación que si lo hacemos utilizando multiplicación de matrices. En conclusión, hemos obtenido, que era lo que buscábamos, la matriz asociada a mi aplicación lineal. Y ya está. Gracias.